Mucha atención porque un bus que transportaba hinchas del Atlético Junior se accidentó en la madrugada de hoy lunes y dejó como saldo inicial dos personas muertas y más de 20 heridas, algunas de ellas de gravedad. Los hinchas muertos en el accidente fueron identificados como Eduardo Zonvilla y Negui Alexander Castro. El hecho, según confirmaron las autoridades, ocurrió en el kilómetro 60 de la vía Bucaramanga-San Alberto en Santander y se produjo por fallas mecánicas, lo que ocasionó que el conductor del bus perdiera el control del vehículo y rodara a un abismo. Los heridos están siendo atendidos en el hospital local Santo Domingo. Los de mayor gravedad fueron trasladados al hospital universitario de Santander en Bucaramanga. El grupo de hinchas del Junior regresaba a Barranquilla luego de acompañar al equipo en el partido que disputó junto a la Alianza Petrolera en Florida Blanca, Santander. La madrugada ingresaron a la institución ocho pacientes provenientes del playón, un accidente de tránsito de un bus. De estos ocho pacientes, a uno ya se le dio egreso. Tenemos un menor de edad, de restos mayores de edad, y tenemos una paciente que está en estado crítico por el trauma cranencefálico que presentó. Los demás pacientes tienen politraumatismo, pero se encuentran en este momento estables. Sí, en horas de la madrugada y ahorita en horas de la mañana fueron nuevamente valorados por las diferentes especialidades y están en espera, algunos se dejaron en observación y otros en espera de medios diagnósticos y de imaginología para poderles dar definitivamente la conducta si en egresan o quedan hospitalizados. ¿No les han dicho que de pronto envíen más heridos? No, por... Y precisamente frente al tema de la accidentalidad, las autoridades de tránsito y transporte de la policía metropolitana aseguraron que durante el plan retorno de esta Semana Santa disminuyeron los casos de imprudencia en las vías, a excepción del hecho que veíamos hace unos segundos ocurrido en el playón. La movilidad en los principales corredores viales en términos generales fue controlada y los que no se salvaron fueron los irresponsables que aún siguen manejando en estado de embriaguez. En el tema de embriaguez, que es como lo que se está controlando con mayor vehemencia, tenemos 27 comparendos el año pasado frente a 36 comparendos este año, donde se evidencia que la Policía Nacional está ejerciendo mayor control y tiene más capacidades para el tema de embriaguez.